¿Qué es la vida cuando uno la compara con ese día que no tendrá ocaso para los elegidos, o con esa noche que no tendrá amanecer para los condenados? En la tierra la gente se apega a cualquier cosa y cualquier persona, con la excepción del único que debería recibir nuestro amor y a quien se lo rehusamos. Jesús en el Sagrario está esperando almas que le amen y no haya ninguna. Apenas una entre mil le ama como se debería. Amadlo y compensad la culpable indiferencia que hay en el mundo entero. El Purgatorio según confesiones de los que están allá Manuscritos sobre el Purgatorio Primera entrega Introducción Con todas las reservas ordenadas por la Iglesia, en el decreto del Papa Urbano VII, este folleto se publicó como documento puramente histórico, según el expreso deseo de los directores del boletín Nuestra Señora de la Buena Muerte. Fue mandado a dicho periódico por un celoso misionero. Es un piadoso documento fundado sobre supuestas conversaciones entre una monja y un alma del purgatorio. Nadie puede negar, así como así, la posibilidad o de hecho, la realidad de semejantes apariciones de almas del purgatorio a personas todavía vivas. Tales apariciones no son raras y circulan muchos relatos de ellas. Ocurren con frecuencia en las vidas de los santos. Citaremos un solo ejemplo sacado de la vida de Santa Margarita María Alacoque. Ella dice... Mientras yo estaba rezando, en presencia del Santísimo Sacramento, el día de la fiesta del Cuerpo de Cristo, una persona envuelta en fuego, de repente se paró enfrente de mí. Por el estado lastimoso en que se hallaba el alma, colegí que estaba en el purgatorio y lloré amargamente. Esta alma me dijo que era la de Benedictino que una vez oyó mi confesión y me mandó que fuera a recibir la Sagrada Comunión. Como galardón de eso, Dios le permitió que me pidiera ayuda en sus penas. Me pidió que yo le aplicara todo lo que hiciera o padeciera por un periodo de tres meses. Después de conseguir el permiso de mi superiora, hice lo que me había pedido. Me dijo que la causa principal de sus penas era que en esta vida había preferido sus propios intereses a los de Dios. Esa saber que se había apegado en demasía a su buena fama. La segunda causa era su falta de caridad para con sus hermanos. La tercera era su apego demasiado natural a las criaturas. Me resultaría difícil describir lo que tuve que soportar durante esos tres meses. Nunca me dejó. Y al verle, por decirlo así, como un fuego y padeciendo tan terrible tormento, no podía yo hacer otra cosa sino gemir y llorar casi sin parar, movida de compasión. Mi superiora me dijo que hiciera duras penitencias, en especial que tomara la disciplina. Luego de tres meses, vi al alma resplandeciente de felicidad eterna. Y al darme las gracias me dijo que iba a protegerme cuando se hallara con Dios. Los testimonios de teólogos y de documentos históricos no son ni menos numerosos ni menos convincentes. Que sea suficiente mencionar la mística divina del canón Igor Ribet y las demás obras notables de este maestro de la teología mística. Dios permite tales apariciones y manifestaciones al propio tiempo que, para el alivio de las almas aludidas, que así estimula nuestra compasión. Asimismo, para nuestra instrucción al enseñarnos el rigor de la divina justicia cuando se trata de faltas que a menudo consideramos a la ligera. Un relato de numerosas apariciones, publicado por Monseñor Palafoxi Mendoza, obispo de la diócesis Osma en España, lleva el título significativo de Luz para los vivos por la experiencia de los difuntos. Es difícil hallar una mejor expresión o justificación de semejantes manifestaciones de la divina providencia. Siempre tenemos que acordarnos que parecidos relatos de apariciones no tienen sino una autoridad humana. Nuestra Santa Madre, la Iglesia, nunca hizo declaraciones en lo tocante a ellas. No se les considera sino como documentos históricos. El Purgatorio según confesiones de los que están allá. Primera entrega. No dejes de escuchar lo que sigue. No dejes de escuchar lo que sigue. Gracias.